Hola, bienvenidos cáncer, mi nombre es Eteisa y estamos con la semana de los horóscopos. Estamos a día, si no me equivoco, 27, del 27 al 4 de julio. A ver, sí, del 27 al 4 de julio. Vamos a ver cáncer, ¿qué os dicen las... para esta semanita que os va a ocurrir? Mi nombre es Eteisa, ya sabéis que tenéis que darle a la campanita de suscribiros para recibir mis vídeos y regalarme un me gusta. A ver cáncer, ¿qué te va a pasar en esta semanita del 27 al 4 de julio? Vale, cambios en el trabajo, ¿vale? Mucho sobresfuerzo en el trabajo, cáncer. Y mirando otro trabajo, estáis muy nerviosos, cáncer, y no os viene bien eso. Estáis muy bien con la familia, ¿vale? Tenéis que tener más tranquilidad, porque no estáis con tranquilidad. Entonces os recomiendan un poco de, digamos, de serenidad, de campo. Vale, noticias de trabajo nuevo, ¿de acuerdo? De un trabajo que estabais esperando, cáncer. O sea, que genial. Y firma de papeles. Estáis muy nerviosos, cáncer. Y eso no os viene bien para nada. Pero los nervios no son buenos, consejeros. Y ahora vamos a las cartas del amor. Vamos a ver cáncer. ¿Qué te dicen las cartas del amor? A ver cáncer. ¿Qué te dicen las cartas del amor? Cáncer para los cáncer que tienen pareja. 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 Vamos a ver. Los cáncer que tienen pareja. Bueno, sentís que estáis con vuestra alma gemela. ¿Vale? Os conocéis desde hace mucho tiempo ya. Vais a hacer un pequeño viaje. Os lo recomiendan, ¿vale? Un pequeño viaje porque habéis estado un poco revueltos. Pero vais a hacer un poco, un pequeño viaje de pareja. Para, digamos, reavivar un poco vuestra pasión. ¿Vale? Que la tenéis ahí. Y tener un poco de picardía. ¿Vale cáncer? Ya lo sabes. Hacer un pequeño esfuerzo con vuestra pareja. ¿Vale? Que sabéis que es vuestra alma gemela. Pero tenéis que hacer un pequeño esfuerzo. A ver. Cáncer. Los cáncer que no tienen pareja. A ver qué les va a pasar. Los cáncer que no tienen pareja. 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 Vamos a ver. Cáncer. Tienes que confiar más en las personas, cáncer No confías nada en las personas Y eso no te lleva a ninguna parte, cáncer Entonces confía más Quieres a ti mismo primero Porque si no te quieres a ti mismo primero Nadie te va a querer Más que tú mismo Y si no te respetas tú No te va a respetar nadie Vais a encontrar una persona Que incluso va a ser una relación Me dicen que seria ¿Vale? Cáncer Pero primero quererte a ti mismo ¿Vale? Es una relación kármica Como que si ya os conocíais cáncer de otras vidas ¿De acuerdo? Va a haber mucho romanticismo, cáncer Son auténticos Esos sentimientos son auténticos Y dignos de ser vividos, cáncer O sea que ya sabéis lo que tenéis que hacer Dar, quereros No dedicaros tanto al trabajo Quereros a vosotros mismos Y puedes amar sin miedo Que hacer a esta persona Que va a ocupar un lugar Muy fuerte en tu corazón Cáncer A esta persona A esta persona que entra Me habrá incluso de matrimonio O de convivencia O sea cáncer Te espera una época Muy buena en el amor Pero quédate a ti mismo cáncer Que no te valoras Y ahora vamos a preguntar A las piedras Cáncer Vamos a ver Las piedras ¿Qué le quieren decir a cáncer? ¿Qué le quieren decir las piedras? A cáncer ¿Qué le quieren decir las piedras? A cáncer Vamos a ver a cáncer ¿Qué le quieren decir las piedras? A cáncer Vamos a ver ¿Qué le queréis decir a cáncer? Piedras bonitas Bueno Que tienes mucha fuerza Y estás muy liberado ¿Ves? Tienes que subir tu Tu autoestima Cáncer Que la tienes Muy para abajo ¿De acuerdo? Deja el pasado Atrás Cáncer Deja el pasado Atrás Y confía En tus intuiciones Pero deja el pasado atrás Si no No da cabida Al presente Necesitas Una tranquilidad Emocional Cáncer Que no la tienes Ahora mismo Una estabilidad Y un equilibrio Pero tienes que dejar El pasado atrás Aprende a escucharte A ti mismo Saber lo que necesitas En este momento Que necesitas un periodo De tranquilidad Hazlo ¿Vale? Porque estás muy intranquilo Y escucha tu intuición Que hay muchas oportunidades Que merecen la pena ¿Vale? Hay nuevos proyectos De trabajo Ya te lo decían En la general cáncer Nuevos proyectos De trabajo Con la turquesa Que bonita es la piel Turquesa ¿Ves? Proyectos en papel Te dicen Piénsalo bien cáncer Piénsalo bien Y No te anticipes Antes de firmar Primero mira todo Cáncer Mira todo lo que hay La letra pequeña Cáncer Pero proyectos en papel Firma de papeles Pero Ojito Mucho cuidadito Con lo que firmas cáncer Pues hasta aquí Vuestra semanita Entramos un nuevo mes A ver que nos depara El nuevo mes Cáncer Que va a ser todo muy positivo Y ya sabéis Si queréis una consulta personal Vía whatsapp Al 603 80 75 28 Darle a la campanita De suscribiros Y regalarme un like Cáncer Venga eh Para arriba Para arriba Que todos vamos a salir Para arriba Pues muchas gracias cáncer Hasta el próximo vídeo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo